Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Yeah, 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 free en la casa mame Una, beefy, beefy, dímelo neneto Play music, Venezuela